Sí, sí, llegó la Pekker, por supuesto, la que pone a bailar a todos los machirulos. Bienvenida, Pekker, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Mirá cómo están bailando acá los machirulos, mirá. Los baila como en términos futbolísticos, ¿no? Sí, claro. Los gambetea, los va para acá, va para allá. Parecen las primas ahora, mirá. Están ahí. Las primas. Vamos, vamos a volver, la nena con la nene, los nenes con los nenos. ¿Qué sé yo? Todo vuelve. Nunca juzgar a nadie por bailar, eso sí. No, obvio, obvio. Yo soy de tu feminismo deseante, ¿no? ¿Qué nos trajiste? Bueno, Ale, todo mal. El apocalipsis se avecina, vamos a intentar ponerle nombre, ¿no? Dale, dale. Por un lado, vos me preguntabas, ¿no? ¿Cuáles derechos se pueden derogar, no? Ya el gurú Alberto Benélez Lynch, hijo en IP, dijo, bueno, se pueden derogar muchas leyes que no sean de igualdad ante la ley. Yo te voy a tirar el hilito de eso, ¿no? En realidad el feminismo lo que dice es que quiere igualdad. Pero hay muchas leyes que consideran, ¿no? Que hay delitos que pueden tener distinta mirada porque hay ya una desigualdad de género de base. Entonces la palabra igualdad puede ser muy tramposa porque puede decir esto es desigualdad. Claro. Por ejemplo. A ver. La tipificación de femicidios puede ser tomada como algo que no es igualitario. ¿Pueden derogar la tipificación del femicidio? Pueden. Lo están diciendo hoy, no lo dicen, pero puede suceder si vos escuchás que dicen que tienen más leyes para derogar que para legislar. A ver, y no le demos por hecho. Sí. Contá por favor por qué está bien que exista la tipificación de femicidio. Bueno, está bien que exista la tipificación de femicidio porque hay muchas muertes de mujeres por ser mujeres que aunque vos quieras abordar el tema de seguridad, por ejemplo decir, ¿qué pasa cuando salimos a la calle? El 60% de las mujeres mueren no en la calle, sino en sus casas de parte de parejas o exparejas. ¿Cuántas mujeres? Bueno. Por año, ponele. En la Argentina alrededor de 260 mujeres por año y el 60% en su casa o en la casa de la persona que las mata y de parte de sus parejas o exparejas. O sea, por algo que no tiene nada que ver con la seguridad en los términos que la escuchamos habitualmente. Claro. Entonces vos tenés que decir que ese delito tiene una gravedad excepcional y que es diferente al homicidio, ¿no? Para poder evitarlo. Claro. Si se puede derogar, se puede derogar o por lo menos eso está en riesgo. En relación a la violencia ya sabemos que el Ministerio de Mujeres fuera, pero no se trata de un organismo burocrático que no quiere decir nada. El programa Acompañar que hoy le da alrededor de 60 mil pesos a las mujeres por seis meses para poder salir de la violencia, afuera claramente, ¿no? O sea, el acompañamiento a las mujeres afuera. Hay un negacionismo de la violencia de género que además es muy fuerte en España, acá se dice menos, ¿no? Y es que no existe esa violencia específica. Entonces creemos que los planes que acompañen a las víctimas de violencia también podrían quedar reducidos en un eventual gobierno de la libertad de avanza. Lu, ¿y hay muchas mujeres que usen eso? ¿Que apliquen a esos 60 mil? Que tampoco es tanto. No, tampoco es tanto por eso. Nunca decimos que con lo que hay es suficiente, que estamos bárbaros, decimos que estamos mal, que falta mucho, pero sí hoy hay que alertar de lo que se puede retroceder o de lo que puede quedar sin efecto. Hay más de 20 mil mujeres que aplican al programa Acompañar, que es un programa fuerte para intentar que las mujeres no se queden en una situación de violencia por falta de dinero. Por supuesto que es insuficiente, eso está clarísimo, pero sí quiero decir, bueno, esto puede ir para atrás. Hay algo de lo que no se habla mucho y después de decirlo en pasado cosas me lo preguntaron, que es el negacionismo de la pedofilia. Digamos, especialmente el abogado Francisco Neto, que es el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, es defensor, lo contaba la semana pasada, fue defensor de un caso emblemático que es el de Jonathan Fabro, que quedó condenado por abuso sexual a su ahijada. El abogado mostró en Twitter un examen del Imen de la menor de edad, entre otras cosas, pero es un defensor no ocasional de un abusador sexual, sino que básicamente sostienen que las denuncias de abuso sexual son mentirosas, son denuncias falsas, que son tardías y que están instigadas por el feminismo, que el feminismo le llena la cabeza a las mujeres y que las denuncias de abuso sexual son en su mayoría falsas. Pará, ¿mostró en Twitter la intimidad de una nena? Sí. ¿En serio me estás diciendo? Para decir que la nena mentía, que no era violada, hay condena judicial sobre eso y que no era virgen, y lo mostró el estudio clínico en Twitter. ¿Qué edad tenía la nena? 14 años. No te creo, boluda, ¿en serio? Sí. ¡Wow! Y hay persecución también a madres como llama Corín, que está afrontando un juicio por abuso sexual de su hija, una luchadora emblemática contra el abuso sexual, que dicen que hay un sistema de denuncias falsas ligados a legisladoras de la libertad avanza. O sea, si pueden intervenir en el poder judicial, literalmente no. Si puede haber retrocesos en la capacidad de denunciar abusos sexuales, sí, sí. O sea, hay un riesgo de que hay una ideología que dice que básicamente las denuncias son falsas, mentirosas, que están instigadas por el feminismo, que pueden hacer retroceder o peligrar esto. También niegan la brecha de género, ¿vale? Esto es muy importante. No es que dicen no es o como la comentamos. No niegan la inflación, niegan la brecha de género. Bueno, entonces programas que puedan fomentar la participación de mujeres en oficios no tradicionales, que son mejor pagos que los tradicionalmente de mujeres. O sea, que vayan a trabajar a una fábrica como Obreras, que es mucho mejor pago, que vayan a trabajar de trabajadoras domésticas o limpiar una casa, que hoy hay programas específicos de capacitación, etcétera, pueden ser desestimados, vaciados o que vuelvan para atrás, por supuesto, ¿no? Pero algo de lo que nadie habla y yo no sé por qué, la llamada, pero no así en realidad ley, jubilación para más de casa. ¿Qué quiero decir? La jubilación para más de casa se dice que existe, pero en realidad es una moratoria jubilatoria que además, así como se blindó en el 2015 la Asignación Universal por Hijo y se intenta blindar hoy que Aerolíneas Argentina siga siendo una línea estatal, no está blindada ni la jubilación para más de casa que no existe ni como ley ni como política que se llame así, sino las moratorias. Claro. Bueno, ya está en el programa que van a volar. Por lo tanto, ¿pero esto qué gravedad tiene? No solamente no va a existir la moratoria tradicional, sino que solo el 10% de las mujeres tienen los aportes completos, por lo que ya sabemos, trayectorias laborales inestables, porque te quedaste cuidando a tu hijo, etcétera. O sea, el 90% de las mujeres se va a quedar sin acceso a la jubilación. Tremendo. Y una normativa de ANSES que fue muy importante, que es el reconocimiento de las tareas de cuidado. Para llegar a la moratoria tenés que pagar o mostrar que tenés cierta cantidad de años. Hoy se reconoce que por tener un hijo, vos, es equivalente a un año de trabajo, pero si además cobras aguache, que lo que quiere decir es si sos pobre y eso te cuesta, eso equivale a tres años. O sea, también era un empujón para llegar a esa moratoria. Eso, por supuesto, afuera, ¿no? O sea, para que tengamos educación sexual integral parece muy difícil que siga. Y si sigue, que vos me decís, no la van a derogar en el Congreso, es claro que la pueden vaciar. Claro. O sea, que la pueden dejar sin presupuesto, desalentar, reprimir. Hacer opcional, claro. Sí, sí, que desaparezca en otros términos. Que desaparezca, que sea muy difícil de ejercerla en los hechos. El embarazo adolescente tiene una muy buena cifra de que bajó, pero con un reparto muy fuerte de anticonceptivos y anticonceptivos que además son caros hoy en la Argentina. Como el DUO, el anticonceptivo subdérmico, que es una agujita que dura dos años, o sea, anticonceptivos de largo plazo para adolescentes. A lo mejor te dicen, sí, yo la dejo, pero solo podés acceder a pastillas. No más anticonceptivo subdérmico. Afuera. Sube el embarazo adolescente de nuevo, porque las leyes son también la letra chica, ¿no? Para nombrar alguna de las cosas que corren riesgo. Es Luciana Péquer con su columna. Y cierto goce en cada vez que dijo afuera, ¿no? A mí me gusta más políticas sociales adentro que afuera, pero bueno. Gracias, Lu, por supuesto. En la riego de las políticas de género...